La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar lo bello de la amistad Haciendo ruido en los salones, la secu va a comenzar Hoy vamos a celebrar lo bello de la amistad Quien piensa en calificaciones, quien se... O podríamos empezar todos mañana Sí, Rubega, acomodas bien tus ideas, hermanito ¿Y eso? Para ayudarte a acomodar tus ideas, hermanito ¿Qué es eso que tienes en la cara? Hacera para depilar que me dio... ¿Eres bruto o te haces? No, así soy, ¿a qué me voy a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!